Esta noche de hoy continuamos adelante con todos ustedes Hoy tiramos adelante, tenemos a dudas para los amigos que esta noche nos acompañan Un saludo para la amiga Eugenia, de parte de Armando Tiene la canción de conga y timbal, en momentos más la presentamos Hoy tiramos adelante, presentamos de que nos dice el tema de la cumbia de los borrachitos Adoro a los borrachitos con palmas Se vive triste y borracho, pensando solo en ti Sé que tú ya no me quieres, si cada chica presumirás No se olvide y no consigo, por eso es que me tengo a tu olvido Que quiero bañarte, que quiero bañarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito, paso mi día solito Borracho, borrachito Esta noche un saludo para la amiga Vanessa, Pinky, Pati, Laura, Miguel y Juan Esta noche por Montarbo Si no hay papás Ay, 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 ay Yo soy bien triste y borracho, pensando solo en ti Tú ya sé que tú ya no me quieres, si cada chica presumirás No se olvide y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Y esta noche un saludo para la amiga Lizbeth Carmen, Huaco, Miki, Zappo De parte del borrego Borracho, borrachito, paso mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito, paso mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, 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 borracho continuamos